Tiempo para el análisis, ahora con Joseba Ezeo Laza, Elma Saiz y Javier Marcotegui. Miramos muy de cerca el debate A4, el tema del que seguramente ustedes hoy van a acabar ya también cansados de tanto análisis pormenorizado de ese debate del que todos hablamos y que más de 10 millones de españoles vieron en la televisión. Joseba, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Elma Saiz, ¿cómo estás, Elma? Muy bien, buenas tardes. Bienvenida, buenas tardes. Gracias. Javier Marcotegui, ¿qué tal, Javier? Muy bien. Gracias por tu compañía. Todos vimos el debate y ¿con qué nos quedamos especialmente? ¿Quién brilló más y realmente qué hemos sacado en claro de este turno de preguntas y respuestas? Bueno, voy a ser un poco heterodoxo. Yo creo que a mí me gustó la frescura de Iglesias, aunque no conmulgo en absoluto con sus ideas. Yo creo que lo tiene fácil porque recurrir al populismo y a promesas que luego no puede ejecutar, véase lo que les ha surgido a algunos populistas europeos, pues es fácil. Pero tiene ese aire de frescura. No me gustó en absoluto el portavoz del Partido Socialista. Sí, Pedro Iglesias. Pedro Iglesias. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, perdón. Pedro Sánchez. Lo encontré incómodo. Hemos hecho ya un pacto ahí. Mental. Sin saber exactamente cuál era su sitio. El Rivera, dando codazos a la derecha e izquierda porque tampoco tiene un sitio que se quiere hacer. Al que quizás más cómodo le vi, más cómodo, aunque tiene un poco de plomo en las alas por aquello de la corrupción, es a Rajoy, porque tiene detrás una legislatura muy difícil y se diga lo que se diga, la verdad es que ha dejado al país en mejor condición de la que lo heredó. Y eso es un activo para él. Bueno, ¿cuáles son quizás las frases que más nos llamaron la atención? ¿Los momentos de mayor tensión o que vivimos con más pasión, podríamos decirlo? Aunque es verdad que fue un debate bastante sosegado, poco bronco y bastante dominado por los principales líderes. ¿Con qué te quedas, Selma? Pues mira, yo creo que el momento para mí brutal fue un momento de Valero Rajoy a una pregunta de Vicente Vallés cuando le estaba preguntando con esos recortes que no iba a hacer y Mariano Rajoy contestó recortes que recortes. Bueno, no sé, creo que fue una salida que le dejó bastante en evidencia. Quizás eso es lo que más me llamó la atención, como momento televisivo, al margen de esos minutos finales en los que cada uno, bueno, yo creo que los líderes están cansados. Yo creo que en términos generales faltó quizás un poco de brillantez precisamente por el agotamiento. Y luego en Che en Falta, y más como mujer y más teniendo en cuenta que el 50% de la población somos mujeres, o sea, de los votantes, las personas llamadas a votar, pues las nulas referencias, bueno, salvo en el caso de Pedro Sánchez que sí que hizo alguna mención a un tema muy importante, que es el tema de la violencia de género. Entonces, quizás eso como reflexión me parece que es algo como para echar en falta. Sí, Joseba, ¿cómo viste el debate? ¿Te pareció un formato televisivo que ha merecido la pena? También en cuanto a la forma y no solo en cuanto al contenido que nos han aportado los diferentes líderes. Y luego también el apartado de pactos. ¿Esperábamos esas respuestas o algo más? Bueno, en primer lugar, yo creo que es sano que la democracia española se debata de política de otra forma. Hasta ahora, desde hace 40 años, debatía Partido Popular con el PSOE, Alianza Popular con el PSOE, ese tipo de formatos eran los que se establecían. Y el resto de partidos políticos no tenían ninguna oportunidad para llegar al gran público en hora prentaen, a través de la televisión pública. Pues ahora yo creo que es positivo eso, que a través de esa ruptura del bipartismo, ya otras voces y otros tonos y otros matices se puedan escuchar en este tipo de debates. Yo me sumo a lo que ha comentado el Masex, una de las grandes tragedias de nuestras sociedades es que cada año, desgraciadamente, 60 o 65 mujeres mueren asesinadas. Yo creo que ese hecho de tal magnitud hubiera merecido la pena, por lo menos, no sé si un apartado, pero sí alguna referencia. Yo me quedo, por ejemplo, con una referencia a Rajoy que me impresionó, porque era el presidente del gobierno cuando no sé quién de los presentadores, de los moderadores, le dijeron, tienes todavía 30 segundos más para hablar, se perdió, improvisó y les dijo al resto, con una actitud un poquito arrogante, bueno, aquí se viene aprendido, no se viene tal. No se viene a hacer prácticas. Es decir, en el único momento en el que Rajoy tuvo que improvisar, va y lo hace mal. Ya no tenía post-it, no tenía gráficos, no tenía datos y yo creo que patinó, porque cuando una persona, presidente del gobierno, tiene la oportunidad de poder improvisar, precisamente es cuando más fresco, más natural tiene que ser y Rajoy hizo todo lo contrario, hizo una serie de referencias muy desafortunadas. Sí, ¿creéis que falte de alguna manera un mayor diálogo, un cara a cara, podríamos decir, entre Rajoy y Sánchez? ¿Se echó de menos esto? Bueno, yo creo que en realidad debate no hubo, hubo momentos de dar opinión, una opinión, suposición por general, tratar de llegar al electorado con mensajes preestablecidos, debatir es dar argumentos y contraargumentos sobre un tema planteado, ayer no había eso, cada uno trataba de colocar su mensaje y, como eso es muy pobre, encima, algunos de ellos se increpaban o se descalificaban los unos a los otros. Yo creo que tenemos mucho todavía que aprender en España para debatir. Por lo pronto, yo creo que dos horas de debate son escasas, sobre todo cuando se quiere debatir todo. A lo mejor habrá que hacer cuatro debates de dos horas con temas monográficos, y uno, la violencia de género puede ser, porque si repartimos el tiempo entre cuatro, le quitamos los anuncios y, además, lo repartimos entre todos los temas que tocaron, es que, un poco más allá de que cada uno dijera su eslogan y para de contar. En ese sentido, el debate a mí me defraudó. Albert Rivera. Bueno, yo creo que estaba un poco nervioso, quizás, en mi opinión, quizás era el más, o él también tiene una manera de expresarse, a mí me parece que es un buen discurso, tiene un discurso, pero maneja lo que es la telegenia, y eso es, es un buen orador, al margen de que hay cosas que dice que me puedan gustar más o menos, pero yo creo que estaba, pero es un poco lo que te he dicho antes, Amaya, yo creo que estaban todos, en general, cansados. A mí me parece que era un debate, para empezar, quedan todavía muchos días de campaña, creo que sería bueno que hubiera sido un poco más adelante, porque todavía pueden pasar muchas cosas, pero sí que, bueno, pues, percibí que estaba, digamos, un pelín nervioso en algunos momentos, ¿no? Y lo que era la pregunta que hacías antes de si había habido cara a cara, sí que es verdad que, por ejemplo, Pablo Iglesias lo intentó en varias ocasiones, ¿no? Apelando a Pedro Sánchez y recordándole que el adversario no era Podemos, al margen de que cada vez que tiene oportunidad sacude y tiene una obsesión por dañar el PSOE y todo lo que ha hecho el Partido Socialista por la democracia en España, ¿no? Entonces, sí que intentaban ese cara a cara o ese atraer hacia... Entonces, bueno, pero al margen de eso, yo también coincido con Javier en que quizás eran momentos más bien de monólogos, más que que un debate, ¿no? ¿Cuántos monólogos? No son, pues eso. Bueno, lo que vimos, nos hace vislumbrar que serán difíciles los pactos después del 26J, que van a ser, bueno, casi seguro necesarios, ¿no? Pero no había cercanía entre casi ninguna de las formaciones, realmente nadie se mojó claramente en cuanto a la posibilidad de unir fuerzas, ¿eso nos puede hacer pensar en unas terceras elecciones en nuestro país? Bueno, esperemos que no, esperemos que no, pero yo creo que la realidad política en este país, por suerte, ha cambiado muchísimo y por suerte también ha hecho que los pactos sean mucho más complejos y la convivencia entre diferentes opciones políticas también lo sea, ¿no? Yo creo que hay una pulsión por el cambio generacional y hay una pulsión por el cambio político y eso es lo que creo que se tiene que sustanciar. En ese sentido, creo que el gran error del Partido Socialista es pretender monitorizar el cambio con una fuerza como Ciudadanos que en los grandes temas propone lo mismo que el Partido Popular. Y ese ha sido el gran error estratégico y de fondo del Partido Socialista y eso se tradujo también en el propio debate. No chocó en absoluto Pedro Sánchez con Albert Rivera, cuando Albert Rivera es una persona que ha apoyado, por ejemplo, los bombardeos en Siria, en fin, ha propuesto todo tipo de cosas muy cercanas al Partido Popular, ¿no? Yo hubiera echado de menos o eché de menos un poquito más de mordida del Partido Socialista, de un partido de izquierdas, con una base social de izquierdas, hacia Albert Rivera, ¿no? Y eso no ocurrió y me parece que eso va a ser malo electoralmente para ellos y creo que le quita cierta autoridad y cierto prestigio de izquierdas a una organización que sus bases lo son. Sí, bueno, hemos visto imágenes del debate y vamos a escuchar ahora también cómo intervinieron cada uno de los candidatos directamente a cámara, podríamos decirlo, ante los ciudadanos. Ese minuto final de Gloria que se suele decir. Vamos a escucharles. Los ciudadanos españoles en los últimos años han perdido tantas cosas que han perdido hasta el miedo. Si la gente va a votar con alegría y con esperanza, creo que esta vez las elecciones no las van a ganar los de siempre. Unidos y unidas podemos. Yo me comprometo a liderar un nuevo gobierno para España, pero para un cambio a mejor y no a peor. El próximo 26 de junio empieza el futuro. El futuro está en sus manos. Hemos vencido una crisis terrible, la peor que hemos tenido en décadas. Si ahora mantenemos el rumbo, si seguimos caminando en la misma dirección, podemos conseguir ese gran objetivo de los 20 millones de españoles trabajando, dos millones más en los próximos cuatro años y mantener y mejorar nuestros grandes servicios públicos. Seis meses después estamos llamados a las urnas de nuevo y puede que estés dudando en ir a votar o no el próximo 26 de junio, pero son unas elecciones muy importantes. Estamos muy cerca de lograr el cambio. Estoy convencido de que el próximo 26 de junio irás a votar, dirás sí al cambio, dirás sí al Partido Socialista. Bueno, pues ahí tenemos ese mensaje final, Javier. Bueno, en un formato en el que mirando todos los detalles nos fijamos también si es necesario o no que hubiera tres presentadores en este debate. Yo creo que sobraron dos. Con uno era más que suficiente para ordenar ese debate. A mí también me parece que sobraron los atriles. Yo creo que estar de pie, sin nada entre las manos, frente al oyente, no, al... El evidente. El espectador, eso es. Eso da categoría a las personas. Refugiarse detrás de un atril, agarrarse, eso demuestra muchas cosas. Yo creo que recurrir a la palabra cambio es un lugar común, porque la palabra cambio no significa nada. Uno puede cambiar a peor o a mejor. Yo no creo que ninguno de los cuatro dijera que no quiere ir a cambiar peor. Y de hecho hay un candidato que está cambiando al país desde hace cuatro años. ¿Y por qué motivo se puede decir que está cambiando a peor? Cuando todos los datos macroeconómicos están demostrando que vamos hacia situaciones que eran mejores de las que partíamos en estos cuatro años. Donde más fuerte se ve a Rajoy es en el capítulo económico, ¿no? Por tanto, ese lugar común yo creo que no tiene en sí ningún sentido. Los tres lo han dicho y el otro no lo ha dicho, pero está cambiando el país. Pero el problema... Perdón, sí. Yo creo que el único, a mi juicio, y no soy nada hooligan de Pablo Uleses, porque no he compartido su estilo arrogante y con un poco de vanidad. No me gusta ese tipo de imágenes, pero creo que fue el único que habló de la gente, de las personas que están sufriendo la crisis. Porque detrás de esos grandes datos macroeconómicos que intentó manejar Rajoy, hay un país y hay una sociedad que sufre, y que sufre las políticas de la derecha. Y eso creo que la única persona que lo colocó en un lugar prioritario del debate fue Pablo Iglesias. Mira, yo no quiero un cambio si se va a rescatar otra vez a los bancos y se va a permitir que haya desahucios. Es que en este país ha ocurrido eso. Y no hay que olvidarlo. En este país ha ocurrido que mientras que se echaba a la gente a la calle de sus casas, había gente que estaba aplaudiendo el rescate de Bankia. Y eso lo fomenta una ideología, eso lo fomenta un partido político y eso lo ha fomentado unos valores. Y yo quiero que eso cambie. Que podamos dedicar esos miles de millones que se han dedicado a Bankia y a otros bancos que se dedique a rescatar a la gente. Y de eso me parece que solo habló Pablo Iglesias. Uno de los momentos también de Iglesias, bueno, bastante importante y también tenso, fue cuando se planteó la financiación ilegal, así se dijo, de Podemos. Eso también, bueno, pues mostró una cara más agresiva quizá de Pablo Iglesias. Yo creo que Pablo Iglesias venía de unas encuestas que le están siendo favorables y se limitaba a no sacar su peor cara, porque le hemos visto en caras, yo sé, bastante desagradables. Ya lo he dicho. Entonces, y yo creo que se limitó eso, ¿no? A intentar no meter la pata, porque básicamente era un poco el objetivo, más que ganar el debate, no perderlo, ¿no? Pero yo creo que tampoco dio muchas explicaciones cuando se le estaba preguntando con propuestas de subir impuestos generalizadamente, por ejemplo, él no contestaba y no entró ahí a explicar esas propuestas que tiene Podemos, ¿no? O Podemos Unidos. Unidos Podemos. Unidos, perdón. Entonces yo no discrepo completamente contigo en el tema de que fue lo único que habló de la gente. Yo creo que Pedro Sánchez hizo constantes referencias a los problemas de la sociedad de verdad, ¿no? A qué quería mejorar y qué quería volver a la senda, ley de dependencia, educación, a esa senda desviada del Partido Popular y que hace que mucha gente sufra. Y luego yo creo que fue una, como todos, ¿no? Citaban fuentes anodinas, ¿no? Porque veías a Pablo Iglesias citando al bebé, V, al otro. Entonces hubo muchos datos y ahí sí que Mariano Rajoy yo creo que se maneja bien, ¿no? En el manejo de datos de forma perversa, porque claro, ya sabemos que a veces cuando hablaba de las personas que estaban en riesgo de pobreza en España, yo creo que son datos que no es que se mientan, pero depende con qué prisma lo vemos, pues puede dar una imagen bien alejada de la realidad, ¿no? Claro, pero yo te voy a plantear tres datos muy sencillitos, ¿no? En primer lugar, Carmen Chacón fue una ministra que facilitó los desahucios. No tuvo ningún empacho en decirlo, además, públicamente. Yo creo que eso está muy lejos de ser una política de izquierdas, ¿no? En segundo lugar, el Partido Socialista apoyó con el Partido Popular la modificación del artículo 135 de la Constitución por el que se prioriza el pago de la deuda antes que el pago de las necesidades de la gente. Y eso tampoco es muy de izquierdas. Y en tercer lugar, España es el país donde más desahucios se producen en toda Europa y donde más vivienda vacía hay de toda Europa. Y eso hay unos responsables políticos en el sentido que fundamentalmente es el Partido Popular y el Partido Socialista. Y esos son datos ni de Eustad ni del BBV, son datos reales de la sociedad. Yo lo que quiero es, primero, denunciar esa situación, quién ha sido el responsable, y luego cambiarla. Y me parece que Pablo Ulesa y Unidos Podemos, hoy por hoy, en el debate, son los únicos que sacaron esas preocupaciones, que son preocupaciones reales. Y que quien ha hecho eso, creo que debería plantear una autocrítica sincera y honesta. Si quiere gobernar el país para el cambio y para la sociedad progresista. Pero nadie ha negado que la gente en estos cuatro años de crisis ha sufrido y sigue sufriendo, lógicamente, mientras no lleguemos al pleno empleo habrá alguien que sufra. Pero el sufrimiento ahora es menor que hace cuatro años. Hace cuatro años se destruía empleo y ahora se está creando empleo. Por tanto, hay menos sufrimiento. Y ese es, precisamente, el cambio del que decía uno de los cuatro, Rajoy. Y además fue, si os fijáis, lo queréis aceptar o no lo queréis aceptar, el único que mantuvo un programa validado por su gestión anterior, que son los dos millones de empleo. Ninguno de los tres se atrevió a decir cuánto empleo va a generar. Dijo, no, hay que generar empleo, hay que aumentar, hay que bajar los impuestos, hay que modificar, no sé qué, ley laboral. Pero el único que realmente podía presentar datos que avalaban su gestión, con mucho sufrimiento detrás, desde luego, era Mariano Rajoy. Por eso yo he dicho que se lo encontraba cómodo. Y a eso no fueron capaces de responderle ninguno de los dos. Bueno, el tema que... No, yo estaba, estoy de acuerdo con... Otro de los temas quería decir la corrupción, ¿no? Y el caso Bárcenas, los casos Griñán, los casos del Partido Socialista y Chávez, también estuvieron presentes una vez más, ¿no, Elmo? No, que yo quería decir que estoy de acuerdo con Joseba en que, indudablemente, el Partido Socialista, como partido de gobierno que ha tenido responsabilidades durante muchos años, claro que ha cometido errores, y errores serios que lo han pagado, ¿no? Se han castigado en las urnas. Y también ha habido un error importante en muchas ocasiones de falta de explicar medidas, ¿no? A la ciudadanía, de explicar por qué se toman decisiones, porque no es lo mismo gobernar que lanzar propuestas, y eso lo estamos viendo. Tenemos a uno de los partidos que sustenta al gobierno de Navarra, que cuando estaba en la oposición dice una cosa, y ahora que hay que tomar medidas de gobierno, se dan cuenta de que esto es muy serio y que no se pueden lanzar esas propuestas. Por supuesto que empatizar con el sufrimiento de la gente y lanzar propuestas al aire, Joseba, es fácil. Luego tomar las decisiones y priorizar es cuando vemos que no es tan fácil, ¿no? Pero eso no quita para que, evidentemente, los grandes avances y las grandes reformas en este país hayan sido un partícipe fundamental del Partido Socialista. O sea, que elecciones ahora mismo, como no, si no te lo digo, como ya estamos percibiendo, ¿no? O sea, que ahora parece que hay un campeonato a ver quién es el más socialdemócrata, vamos a ver, vamos a ver una trayectoria, y por supuesto con errores, porque es dificilísimo gobernar. Yo intento ser lo más justo posible con el Partido Socialista, porque estamos condenados a entendernos, y porque es verdad que cierta objetividad histórica indica lo que tú estás diciendo. La primera legislatura de Zapatero, por ejemplo, supuso un cambio social y un avance en el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la política sobre el aborto, etcétera, 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 ley de dependencia, ley de memoria histórica. Todo eso yo lo reconozco, pero la otra parte, el Partido Socialista que facilitó los desahucios, el Partido Socialista que facilita pagar la deuda antes de rescatar a la persona, también es un Partido Socialista que existe. Y yo te digo, en el gobierno de Navarra, por ejemplo, el impacto social en la sociedad, la gente que más sufre de las políticas que se están llevando, ya está en la realidad. El otro día leímos que hay 20% menos de pobreza severa ya en Navarra. Hay un impacto social. ¿Por qué? Porque decidimos no construir reinos de Navarra, porque decidimos no construir circuitos de los arcos y decidimos dedicar 20 millones más a la renta básica. Digo que... Sí, pero que hay obras como el Canal de Navarra, la Autovía de Alizarán, que muchos grupos, unos de la izquierda, otros de la izquierda nacionalista, se han apuesto que han traído desarrollo. O sea, quiero decir, que está claro que errores hay en todas las trayectorias. Y luego hay una cosa que también me llama la atención, hay personas que militan actualmente, o militan, o que forman parte de partidos o de uniones nuevas que han tenido una trayectoria en partidos, esos que dices tú que facilitan. Es decir, que al final, vamos a ver, yo creo que la propuesta, y como tú bien dices, yo creo que es fundamental el papel del Partido Socialista en estas elecciones y en el resultado electoral. Y veremos, es un papel complicado porque evidentemente los números parece que no van a cambiar mucho en las últimas elecciones de diciembre. Parece que el resultado va a estar próximo a eso. Eso es lo que vimos el fin de semana. Yo me alegro la llamada tuya de atención a algunos de los errores del Partido Socialista y del Partido Popular. De las cuatro personas debatiendo, dos tenían pasado, con luces y sombras, y otros dos no tenían pasado ninguno. Luego, esos dos que no tienen pasado representan el aventurismo. Porque es fácil decir, yo voy a cambiar, pero ¿y qué te avala? Tu palabra nada más. El programa de Podemos es un programa en el aire. El programa del CDS es un programa en el aire. El programa del Partido Socialista y el programa del Partido Popular no son programas en el aire. Con sus sombras, pero con sus luces. Y de hecho, ambos dos grupos son responsables de la situación española en este momento. Bueno, nos quedamos con estas tres miradas diferentes a un debate que, bueno, todos nos ha parecido, lo hemos comentado así en la tertulia, más tranquilo quizá que en otros momentos, a veces un poco más aburrido y en el que, bueno, pues faltó quizá una mayor interacción, ¿no?, entre los propios ponentes. Bueno, lo dejamos aquí, aunque seguiremos hablando, por supuesto, de este debate que nos va a dar para mucho a lo largo de toda esta semana. Yo se me ha sido laza. Gracias, gracias, Elma. En España también, que era el segundo gran tema de la jornada de ayer. Sí, sí, bueno, también, es verdad. El primero. El segundo. Bueno, para muchos el primero. El primero porque se decuró el primero. Javier Marcoteri, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, debates en las televisiones nacionales y debates también aquí en Navarra Televisión. Les proponemos al menos dos debates. Les damos algo más de detalle de lo que veremos próximamente en esta cadena. Nos lo cuenta tanto Roberto Cámara como Vera Villafranca. Lo vemos. Como ya hiciéramos en las anteriores elecciones generales y forales, Navarra Televisión está preparada para ofrecerles el primer debate televisado a seis de la campaña. Un debate que vuelve al Parlamento y en el que participan todos los partidos con aspiraciones reales de hacerse con un escaño. Pero no será la única cita. El primer debate será mañana miércoles a las nueve y media de la noche y van a participar las tres fuerzas políticas que obtuvieron representación por Navarra el pasado 20 de diciembre. Pero en pro de la pluralidad, Navarra Televisión ha organizado un debate a seis. Son las seis fuerzas políticas que obtuvieron el 20 de diciembre al menos el 5% de los votos. Navarra Televisión huye del formato de los turnos cerrados y ofrecerá un espacio abierto de debate en el que primará el tiempo para confrontar propuestas. La verdad es que el tiempo de los debates encorsetados, de los discursos medidos con tiempo ha pasado ya la historia y nuestro afán, nuestro interés es ofrecer un debate directo, cuerpo a cuerpo, en el que puedan confrontar, en el que se puedan exponer los mensajes pero marcando las distancias con el otro candidato o con el otro partido para establecer diferencias y que realmente podamos ofrecer un atractivo a los espectadores. En ambos debates, este miércoles y el próximo, se abordarán los principales asuntos que interesan a los ciudadanos. Empleo, fiscalidad, infraestructuras, autogobierno, políticas sociales. También, cómo no, hablaremos de negociaciones y acuerdos e intentaremos que los candidatos muestren sus cartas a la hora de pactar.